¿Cómo están amigos rentanperdedores? El día de hoy les traigo una nota de RCN Radio que titula Bogotá le gana a Nueva York en volumen de turistas que utilizan Airbnb. Airbnb ya se ha constatado como una de las agencias de viajes en línea más grandes de todo el mundo. Ahora está capturando los titulares de Colombia en Bogotá. Básicamente están comparando el alquiler tradicional del alquiler vacacional y cómo uno puede generar mucho más regreso de inversión a corto plazo y no nada más eso sino que también lo puedes disfrutar tú. Revelan que la capital del país le gana a Nueva York en volumen de turistas que utilizan Airbnb en el año. O sea que está llegando más viajero que utiliza Airbnb en Bogotá que en Nueva York. Y Nueva York es una ciudad que muy muy regulada por los hoteles que han utilizado su músculo cabildero en congresos y en Senado para poder regular a Airbnb. Es por eso que causa tanto sancionalismo esta nota y compara Bogotá con Nueva York. Pero en realidad es que Nueva York tiene muchísimo más viajero, muchísimo más turista. Pero se quedan en hoteles. En Bogotá, Colombia en la cual están un tanto inconformes porque hay muchos departamentos o muchos tipos de vivienda que no fueron diseñados, no fueron contemplados, no cuentan con los mínimos requisitos ni de protección civil ni rutas de evacuación para garantizar la seguridad de los viajeros. Ocero explicó además que las zonas donde más se está dando este tipo de servicios en el norte de Bogotá, en el sector del Chico y en el centro. Por ejemplo, en la Candelaria. Asimismo, Medellín es uno de los centros más importantes de turismo con Airbnb. Entonces tenemos Bogotá, tenemos Medellín, tenemos Cartagena y también tenemos el área de Chico y Candelaria. Según el experto, los anfitriones de Airbnb Medellín recibieron casi 182 mil llegadas de viajeros en temporada de vacaciones. Una cifra que representa un crecimiento del 82% comparada con el mismo periodo durante el año 2017. Según Iaron, la regulación en Colombia está pero no para estos tipos de arriendo. Dice, hay un vacío jurídico y el gobierno ha sido un gran promotor de estas iniciativas. Desde el 2009 existe un decreto que regula la vivienda turística, prestar este servicio a un propiedad horizontal que lo permitan y, segundo, tener un registro nacional del turismo para decirle al gobierno quién es usted como arrendador, como anfitrión y quiénes son sus clientes. Continúa, hoy en día las constructoras administran la cuenta de Airbnb de un colombiano y hasta prestan el servicio de limpieza como si fuera un hotel, lo que está generando en el país más rentabilidad en los sectores de infraestructura y turismo. Entonces, ahí lo tienen. Esta nota nos da, pues pone sobre la mesa el turismo que está llegando a Bogotá, Colombia. El tipo de tendencia que no va a parar, el tipo de tendencia que se sigue utilizando, que los viajeros, mientras haya la demanda, de alguna forma el mercado va a tratar de buscar la oferta también. Entonces, les dejo esta nota, les paso el link abajo también y coméntenme qué les parece la opinión del arquitecto que está hasta cierto punto algo frustrado. Nos vemos en el próximo video.